De la Junta de Castilla de Riojón Tienen las de la Fede española De la eventuación que hoy están con nosotros La Concejala Corona María José Abajo La Concejala Didamaite Carolina Blasco De la Junta de Castilla de Riojón Señor Pausillo Señor Domingo De la Fede Escribida Señor Sebastián Amer Y de la Federación Española Me voy a crear un aplauso Para todos ¡Aplausos a la presidenta! ¡Aplausos a la presidenta! Tercera posición. Aquí en el Trimax System es el sexual. Aquí los dos son el valla de South Africa. De Rusia, Violeta Caprina. ¡Aplausos! 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 Tercera... ...en el nuevo juego de la presidenta. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No tengo música! ¡No tengo música! ¡Vamos ahí! ¡Aplausos! 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 Tercera posición. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! Ha conseguido un puesto de honor, ha alcanzado puestos en el ranking nacional cadente, chulo y señor, que la coloca en posición de Copa del Mundo. Con la decimocuarta posición, ¡Alba García Tomás! Se va a expresar que hay una red responsable de los equipos nacionales y mercados de la Federación Española. ¡Alba García Tomás, y por favor! ¡Hey! ¡Hey! ¡Sus campeona de la Copa del Mundo, el político internacional senior, Mercedes Manía, Amalia Takara! Señor Rodrigo, un gran compañero de la Junta de la Senadora de la Junta de la Junta de la Junta. Un fuerte aplauso. La versión sufre. Llega un gran momento en el momento de la campeona. Repite, gana la Copa del Junto, gana el movimiento nacional y se va para el función del cariño y el calor de los burgueses. También la abribe, campeona del segundo y internacional es el señor Ciudad del Grupo. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Pero solamente poco hay que decir porque yo creo que ya han hablado suficientemente las tiradas. Felicidades al club de ese mismo grupo por la magnífica organización de esta Copa del Mundo. Felicidades a las 114 lideradoras que a lo largo de estos días han estado participando en la Copa. Y felicidades por supuesto a las que tenemos aquí detrás en el torneo, a mejor los grupos, a las terceras, a la segunda, ya cambiaron a destacar los grupos de serie. Felicidades a todos por la Copa del Mundo y a los ganadores. Felicidades a todos, guapillas, amigos de la esquina. Felicidades a todos. y que con su trabajo diario está consiguiendo grandes éxitos para el deporte de Sara tan agraciado y tan valorado en nuestra ciudad como es la esquina. Solo me queda decir que os deseamos un feliz retorno a nuestros lugares de origen, a todos los concursantes y las familias.